El Centro de la Visión adhiere a una campaña a nivel nacional que la organiza el Consejo Argentino de Ophthalmología y las entidades o médicos particulares que quieren se adhieren a la misma. Y el Centro de la Visión y los médicos que así lo conformamos nos adherimos a esta actividad del día viernes 25 para realizar examen de fondo de ojo a pacientes que tienen diabetes. La diabetes es una enfermedad que, como todos sabemos, es crónica, que la padecen un buen porcentaje de la población. La inmensa mayoría de los pacientes con diabetes pueden desarrollar alteraciones en los ojos, sobre todo si no hacen un buen cuidado y un buen manejo de su enfermedad. Y entonces es por eso que el Centro de la Visión adhiere a esta campaña para examinar el fondo de ojos de los pacientes que así lo dispongan y nosotros les informaremos si tienen o no alteraciones en el ojo por la diabetes. Si no tienen alteraciones en los ojos por diabetes, bueno, en buena hora, eso es lo que uno busca y tiene que ser un estímulo para seguirse cuidando. Si por el contrario uno le detecta alteraciones, entonces ahí corresponde informarles a los pacientes de su problema y sugerirles un chequeo para determinar el grado de alteración y en base a eso qué es lo que corresponde hacer. La retinopatía diabética, o sea, las alteraciones que se generan en la retina por la diabetes pueden transcurrir silenciosamente hasta muy avanzado y entonces son muy traicioneras estas alteraciones. Entonces esto lo que busca es detectar precozmente alteraciones para que actuando apropiadamente y tempranamente podamos evitar que la diabetes le afecte significativamente la visión a las personas. Sí, digamos, lo que chonaba también, un segundo fuera del micrófono, el tema que la diabetes es la principal causa de ceguera. La diabetes es la principal causa de ceguera en los países desarrollados. En los países subdesarrollados hay otras enfermedades que también pueden afectar a la visión seriamente, pero en los países desarrollados las dos enfermedades principales que generan dificultad visual severa son la retinopatía diabética y el glaucoma, que es una enfermedad de ojos por la presión ocular. En este caso vamos a estar abocados a determinar o detectar o descartar alteraciones secundarias o como consecuencia de diabetes. Bueno, y también otro mensaje que quien por ahí no pueda venir el viernes por lo menos ya sabe que tendría que hacerse un control. Exacto, esta campaña sirve para, gracias a la colaboración de los medios, ponernos en contacto con la comunidad para poner sobre el tapete, sobre la mesa algún tema. Por ejemplo, la importancia de la prevención para la salud y en este caso la importancia de controlar sus ojos en pacientes que tienen diabetes. Por supuesto, el paciente que no quiera, no pueda, no tenga ganas de hacerlo el día viernes, por supuesto, es un recordatorio de lo importante de controlar sus ojos al menos una vez por año si los pacientes tienen diabetes. Bueno, si nos quiere recordar el día y los horarios que pueda venir la gente a consultar. Sí, las personas que tengan interés en hacer este control, que se acerquen al centro de la visión Doctor Magneto, en Irigoyen y 9 de julio, o telefónicamente, y las secretarias le van a asignar un turno. Las profesionales abocadas a esta tarea son la doctora Francisquelo y la doctora Natalia Seiler, y se va a desarrollar el día 25 de noviembre, o sea, el próximo viernes, en horas de la mañana. Así que aprovecho para agradecer a ustedes personalmente y a los medios de comunicación que nos ayudan a comunicarnos con la población.